¡Oh, qué bonita canción! Venga, vamos, hombre, vamos. Por un abismo me oye. ¿Pero qué es esto? Yo volaré a tu mundo lejano. Yo por el fin volaré. Venga, venga. Ya llegaré. Me encuentro a quien fuera tú. Para vivir yo no sé por ti. Venga. Para vivir por el cielo sin mares. Pequeñita. Para vivir por el cielo sin mares. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!